A que no sabías esto de las arañas, esta que está aquí es la araña lobo y tienden a huir ante la presencia de animales grandes así que es muy difícil que piquen a un ser humano y aunque son venenosas su veneno está diseñado para los insectos así que no te va a matar.